Les comento que yo sí soy súper directa, me he estado aguantando muchas cosas estos últimos días Pero hay algo que no voy a permitir Así que sí, bueno, ustedes que están conectados aquí Me están escuchando Quiero que quede muy claro que uno por su hijo o su hija es capaz de todo Entonces, ven, me dicen, ven la mía, ¿a dónde? Me voy para casita, ya salí de trabajar, así que tengo que ir a casa a ver a la bendición Precisamente justo hablando de la bendición, solo yo puedo hablar de mi bendición Hay personas que se están tomando el nombre de mi hija Por ganar unos cuantos seguidores Este... de verdad que me molesta Porque uno puede llamar la atención de muchas maneras Haciendo cosas productivas Pero sí me molesta el hecho De que... Que quieran farandulear Diciendo Que sí, que... Que esto, que... Tu hija, que... O sea, ¿qué te llenas tanto la boca de decir eso? O sea, me molesta la gente metida Me molesta la gente que se mete donde no la llaman Que está opinando donde no le han dicho que opine O probablemente sí le han dicho, pero de mi parte no Así que... Pido de favor a todas las personas que están viendo Que no metan a mi hija en nada Absolutamente nada Porque en sí, si lo hacen Créanme que van a conocer a la verdadera Grace Ya... O sea, me molesta, de verdad Así que... Bueno, nada O sea, no sabía de qué manera Mencionarlo Porque no quería dar Nada que opinara Acerca de esa persona Pero lo sigue haciendo Sigue grabando cosas Así que hazme el favor De ubicarte Pero bueno Bueno, todas las personas que a veces son medias desubicadas Soy capaz de ubicarlas A quien sea, la verdad Así que eviten Ese tipo de cosas Yo creo que las madres Saben muy bien de lo que les estoy hablando Y ustedes son capaces de muchas cosas Y es que mencionan a sus hijos En este caso Lo estoy haciendo yo Porque he estado aguantando Unos días Quedándome callada No diciendo nada Pero ya pues Ya Créanme que ya lo he hecho Pero ya no sé de qué manera Bueno, ya Pasamos de colegio a nada Solamente que quede claro Eso Melanie, tú muy bien sabes Mi mamá más que todo Oigan, mi mamá Chuta Está indignada Está más indignada Que los hijos de Dios Es que acabé de leer Uy, no, en serio O sea Mira, ya que estás aquí presente Viendo esto Hazme el favor Te lo pido Hazme el favor de tú Y adjudicar a esa muchacha Ya Ya que estás aquí Viendo Pero espero que realmente Así como me dices Que quieres cambiar Que quieres mejorar Que quieres hacer millón cosas Bueno, pues empieza Dándole lugar a tu hija Y que no No esté en boca de esa persona Gracias Ok Ya está Me voy Porque Se me acaban los megas Que me están compartiendo Y les comento que mañana Vengo a vivir a San Morundón Me quedo en el jacuzzi Dime Dónde trabajas Sigue adelante Muchas gracias Sí, les cuento que se vienen Proyectos súper importantes Súper buenos Así que Ya Poco a poco Les voy a ir mencionando Ah, por cierto Tienen que seguir la cuenta De Piarina Arroba Piarina Es Correa Mira Qué pena Que te escudo O sea Perdón No frente Porque Bueno, está frente a la pantalla Pero te escudo Es bajo una red social O sea No sé, de verdad Baby, lo único que quieren Es frandulear Sí, obvio Yo sé Pero Chuta No sé Miren Yo les voy a decir algo Muy, muy, muy Muy claro A mí me ha costado Tener los seguidores Que tengo Y yo no puedo decir Que O sea No, yo puedo decir Realmente Que han sido Por mis méritos Que han sido Porque yo me los he ganado Porque yo me mamé Literal Haciendo fila En un casting Porque yo me mamé O sea Trabaja 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 Haz videos Crea Crea tu contenido Sola O solo Y La gente Te va a querer Por lo que eres Pero no Por estar hablando De otros temas Que ni siquiera Te llaman O sea Por favor O sea A mí se me molesta Porque me envían Gracias a Dios Tengo fans Yo se puede decir Sí, tengo fans Que me envían Todo Absolutamente todo Hasta cierto punto No es tan bueno Largo, largo Pero Sin embargo Igual les agradezco Porque Sé Al menos Y estoy al tanto De las cosas Que pasen Aunque no sé Que Bueno Yo tengo en cuenta Que eso no es Totalmente sano Pero bueno Pero bueno O sea Yo voy a seguir trabajando Como Le mencioné A una compañera Amiga Mía Que ha vuelto Más recreada Que nunca Aunque mucho Les duela Les arda Y me digan No Que no sé Qué cosas Bueno Pues les digo Que tengo cosas Muy chéveres Que contarles después Que yo sé Que contaré Con el apoyo De cada una De las personas Como lo ha sido Hace Aproximadamente Seis años atrás Y que ya casi Vamos para el medio Millón de seguidores Que les agradezco A cada persona Que están viendo Y bueno A todos los que me han seguido Durante este tiempo